...visitan unos fenómenos de la música popular uruguaya y mejores amigos. El alemán, el zurdo y Emiliano. Un abrazo grande y vamos arriba. ¿Cómo surge la vista con Palito ahí? Y surge por el fútbol, por la selección, porque tenemos la dicha en la vida de haber compartido cosas, cosas divinas. Y bueno, eso es lo que te lleva a tener la relación humana, que es lo que siempre queda, que es de lo mejor. Él nos fue a ver a La Plata. Sí, estando allá. ¿Cuándo La Plata nos fue a ver ahí? Nos quedamos conversando un rato, pero largo, largo. Nos regaló unas camisetas, fue un momento divino. Y pensar que podía ser al revés toda la historia, ¿no? Más que nada de ustedes dos. Pues los futbolistas generalmente les gusta la murga y les gusta el carnaval. Y ustedes ponen a estar del otro lado, porque eran grandes jugadores, podían estar amalando miedo a ustedes. ¿Qué grandes jugadores? Se querían, ¿cuál les gustó otra cosa? Ahí, ahí, bueno. El grande es acá, lo voy a cortar un poquito. Pero, pero, vos estuviste ahí. No, yo llegué hasta la tercera que ya viste, así, ahí. Farticando en primero también, intercambiando. ¿Pero con quiénes? No, ahí estaba Canals, Grandi, estaba el Beto Acosta. El Beto Acosta llegó a jugar en el Real Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Y después varios muchachos que les mando un saludo, que tenemos un ex grupo de los papales. A todos los muchachos que nos llegaron a eso. A los que nos llegaron. Sí, ¿y a esto cómo andan? Porque, o sea, a ver, carnaval, club, donde se ensaya, todo. Chiquito, antes del teatro. Varias veces, no sé si ando bien o mal, no tengo que jugar. Sí, viejo. Claro que sí. Se supone que vamos a jugar. Yo juega, casi jugaba el chico. Yo soy viejo. Esto tiene pinta de que también. No, no. No, no, no. Yo me parece que chumiga, me parece. Igual con la blaca le tenemos que pegar a las otras. Eso se entendió. Muy bien, muy bien, surdo. Está bien. Está bien. Fundamental. Sí, claro, ¿quién rompe? ¿Quién rompe? Rompo yo, sí. ¡Ah! ¡Qué fe se tiene vos! Me encanta. No, no, no. Eh, buen la tiza. Se puede vivir. Vamos a la puerta, mirá, mirá. Mucho nuevo Palmira y ahí. Se puede, este, ¿pueden vivir sin carnaval? ¿Salgo nomás? ¿Cómo? ¿Pueden vivir sin carnaval? Es que no, en sí no, 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 estás viviendo sin carnaval en sí. Porque está recontra presente. Está siempre. La pregunta sería, ¿pueden vivir con carnaval? Está mamando. Ahí está el tema. A veces cansa, cansa un poco. O sea, no metiste ninguna, ¿no? No, no está en el medio. Pero sí, porque estamos siempre presentes. Entonces es como que seguimos viviendo siempre el carnaval. Es imposible despegarse. Nosotros vamos por la calle y vamos cantando y venimos hablando de carnaval. Entonces el carnaval está siempre presente. Es espectacular. ¿Cómo sube, chicos, la onda de unirse? Porque obviamente los dos, por ejemplo, tocaban con... ¡Ah, te metiste! No, metí, metí, metí. No, no, metí, metí, metí. ¿Diste que me hace cara? No, no, metí, metí, pero te escucho, te escucho. Ahora va, papito. Arrancaron con Jaime Ross. O sea, se conocieron ahí. Pero ¿cómo surge la idea vos, zurdo? Vamos a amar este dúo. Después se suma el alemán, también con la verdad de carneros. Pero ¿cómo surge la idea vos? Ya está. Está buenísimo esto, pero vamos a tirarnos nosotros al agua. Sí, en el caso de nosotros, bueno, el mediano, nosotros nos conocemos, digamos, empezamos a compartir artísticamente con la banda, ¿no? Sí, sí. Con la banda de Jaime. Sí, con Jaime, sí. Con Jaime Ross. Después una cosa trae la otra, el paso del tiempo, pero la invitación un poco viene para hacer nuestro proyecto. Fue un poco de la mano de Federico Marinari por MMG, Federico, Ernesto. Y bueno, ahí es que surge un poco la idea de que nos tiremos al agua, que hagamos este proyecto, esta cosa, y yo me engancho, estoy tratando de contar y a la vez controlarlo. Mirá donde la dejó. Tengo que tener controlado la dificultad. Bueno, y en concreto eso, que cuando me invitan para hacer un proyecto con Emiliano, teniendo una amistad a nosotros ya previo a esa invitación, me pareció, obviamente yo conociendo a Emiliano como persona, pero artísticamente sabiendo lo que el loco hace y es, dije, está, con el Emmy, bueno, vamos arriba, y ahí fue que empezamos un poco nosotros a... Acabo de invocar una. Metió, metió a Lisa, metió a Lisa. Estás tirando lo que venga, pues yo metí a Lisa, en realidad metí yo a Lisa. Ah, está, y yo metí Lisa. Nosotros somos un cuadro. No estaría siendo lo más importante en este momento. Bien, bien, bien ahí. Para mí es importantísimo. ¿Se ha transformado? El que invoca sigue tirando, el que invoca sigue. Y más allá de... Ah, pero es saber quién gana, entonces? No, 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 no. Después es chico porque no. Y más allá de lo artístico, ¿qué otras cosas tienen en común? ¿Qué crees que tienen en común? Más allá del artístico. En fútbol tenemos en común de ir a ver los partidos de... ¿Quién vayó? En fútbol tenemos muchos partidos de la selección, por ejemplo. Está, pero el fútbol es una pasión que... Que nos gusta. Que los hermanos, los tres, digamos. Sí, sí, nos gusta mucho, sí. A la alemana aparte porque el Fusito habló de mí, pero no habló del alemán. No, también por Sudamérica. Sí, el alemano con todo. Sudamérica, pero ya estuvo acá también. Sí, está, de verdad, de verdad. Tengo... Yo estoy jugando en el universitario. Estoy jugando, es un decir, porque ahora me lesioné, me operé la rodilla con el doctor Riesi. Bien, muy bien. ¿Qué están... Tirá lo que venga, tirá lo que te guste. A mí me gusta ser limpio para jugar. Con la lista. Me gusta ser limpio. Pero hay una manera de encargar la uro que también tiene que tener un criterio en común, más allá de lo artístico, ¿no? O sea, a ver, el tema de la responsabilidad en cuanto a los ensayos, la burla, los criterios. Sí, sí. Eso también, ¿no? Como que fluye espontáneamente. Sí, eso no. Cuando tenemos un job así como este, que es del 9 de octubre en el auditorio, tratamos de juntarnos con el alemán, con Darío Prieto, que también es parte de la producción. Ahí tenemos el afiche. Ahí va. Y después lo que hacemos, trabajamos un poco y como el surdo viene en Colonia, le mandamos las cosas por WhatsApp, ¿viste? Por audio. No, tres veces. Hacemos ensayos en vivo, ¿viste? Pero no, no, se arma así un laburo previo. Bien, bueno, está. Bien igual. Me cortó la canchería de ahí. Se arma un laburo previo, obviamente se piensa, porque en este caso, como estamos mostrando ahí, se va a tocar con las dos bandas, o sea, lleva un laburo muy importante, porque somos muchos arriba del escenario. Entonces, bueno, eso hay que programarlo antes para que después salga, salga bien, ¿no? Pasa como el fútbol, porque son jugadores que han pasado por varios cuadros, ¿no? Tomá, Demi. Cuadro grande. Cuadro grande, está loco. Está loco, Kurti de Ores, La Falta. Esa la dejamos, ¿no? Asaltante, Timoteo. Esto, ¿te hacés hincha de algún conjunto? O ya en un momento pasa el tiempo y bueno, obviamente que defiende la camiseta que tiene. Esta pagó el alemán. Sí, me parece que es eso. Me parece que es más eso que decís. Me parece que antes sí me pasaba que era más... No, para nadie. No, para nadie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es difícil. Él está metido en el partido y... No, que antes sí me pasaba que como que sentías que... Pero ahora lo que siento es eso, es que muchas murgas tienen como dueño, ¿viste? Entonces es como, es medio difícil porque a veces depende del gusto del dueño que vayas o no a un lugar, el grupo que arma. Últimamente me pasa a mí, que soy más hincha de las murgas que se arman entre ellas. Cooperativa. Cooperativa o que tienen un... no sé si cooperativa o una participación más colectiva que la... En todo sentido, ¿no? Artístico, en todo, lo arman entre ellas. Sí, sí. Va, soy más hincha de esos proyectos, por decirlo de alguna manera. Mira, pero está, me pasa con el fútbol también, con las camisetas, entiendo que tienen dueño, yo qué sé, no sé. Ya, está bien. Soy hincha de Uruguay, de la selección uruguaya. Mirá lo que tenemos acá, el disco de Alemán, Construcciones, después tenemos acá el de Emiliano y el Zurdo, hasta el otro carnaval, y acá tenemos el de los tres. El Alemán, Emiliano y el Zurdo, en vivo, este lo grabaron en el galpón, ¿no? En el galpón. En el galpón. Bueno, ¿cuánto de este se va a poder ver en un espectáculo? No, hay bastante, esa es la base del espectáculo. Lo que nosotros vamos haciendo, obviamente, es cambiando canciones, porque en este caso le vamos a agregar canciones del disco del Alemán, que salió hace poquito. Y después tenemos un formato ahí, cuando se toca, que son bloques de seis canciones, donde vamos rotando con las bandas. Y cuando cambian las bandas, para ese tiempo muerto, para que no se note arriba del escenario, nosotros lo aprovechamos para cantar unos temas a capela. Y bueno, las bandas se van cambiando, nosotros acá, pero vamos haciendo alguna otra cosa. ¿Sabes qué? Ya que tenemos el culo acá, bueno, obviamente, me viene un videotipo a la cabeza, que es el Club Congreso, cuando la falta con Jaime graba... ¡Viene por Pierro! Me gustaría... Espectacular. Pero me gustaría armar comunidades con nosotros. Y hay un tema que el zurdo, lo cantó con los mareados, y en la ciudad me aparecía, porque estabas en la barra, porque para mí, para los bohemios, el boliche, es como un diván. Uno va y tira todo lo que... Y me gustaría un pedacito, si se puede, de sírvame la copa. ¿Y la puedo dedicar rápidamente? Claro, claro. Tengo a mi hermana que está internada, y le dan el alta hoy, le salió todo bien. Me está mirando Mirta. Arriba, Mirta. Arriba, Negrita. Y para su compañera Raquel, que es quien la cuida, vaya dedicado para eso. Sí, señor, vamos arriba. Nosotros jugamos, vete. Sí, dale, dale. Ojo que estás pesto, eso, ¿no? Sí, cómo es pesto. ¿Me puedo medio como apoyar así? Sí, claro. Me siento como... ¿Qué es el cantinero? Ojo a los alfagores. Sirva una. Me encanta. Y dice... Aturdido y abrumado, por la duda de los celos, se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompañe y le dicen, ya estás bueno de licor. Nada remedias con llanto, mucho nada remedias con vino, al contrario la recuerda, mucho más tu corazón. Y al final la canción dice... Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor. No, no, no. Cerrado el boliche, cerrado el boliche, cerrado el boliche, dentro más nadie, mando la vuelta yo. Voy a ropería, voy a ropería a buscar algo. Sí, 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 no, no sabéis lo que es. Qué lindo, porreo. Escuchame una cosa. ¿Estás ensañado mal? No, no. Hay canciones, hay canciones que las saquen en el ojo. No, estamos jugando, estamos jugando. Hay canciones que depende el momento, vos hiciste una dedicatoria sentida, ¿no? Pero depende el momento es cuando interpretarla le llega más, ¿no? Sí, claro. El momento que está viendo cada uno, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí. Y eso está... También, claro, claro, son el ánimo de uno en su momento, yo qué sé, a uno, o sea, a todos nos pasan cosas en la vida, en la diaria, y a veces el estado de ánimo puede ser o para arriba, o para abajo, o para el costado, pero cuando vos pisas un escenario, vos lo sabés, ¿no? Es como estar aquí hoy. Tenemos que transmitir lo mejor para el que está escuchando también, no transformarlo un día malo, sino que de alguna manera lo que contemos, aún así el día sea para arriba, ¿no? Sí, señor.